¡Vesitas en Marquez Filipina! 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 De las redes sociales y semifinalista de la reina hispanoamericana ¡Vesitas en Marquez Filipina! ¡Vesitas en Marquez Filipina! ¡Vesitas en Marquez Filipina! Ganadora absoluta en las redes sociales y pasa directamente a formar parte de estas 10 semifinalistas en el reina hispanoamericana 2000. Muy bien. Muy bien. Recibimos a continuación a Miss Filipinas Teresita Sen. Adelante, por favor. ¿Cómo estas Teresita, asiento? Muy bien. Para nuestros televidentes. Vamos a tener la compañía de nuestro traductor. ¡Hola, hola! Gracias por acompañarnos. Teresita, ¿cómo harías vos para promover la cultura hispanoamericana si tenés una gran barrera, la barrera del idioma. ¿Cómo podrías promover la cultura hispana con la gran dificultad o barrera de la lengua? Buenas noches. Estoy muy feliz de estar aquí. Listo. Listo. La lengua puede ser aprendida. La lengua puede ser aprendida. El idioma puede ser escuchado. Pero la will y la determinación para contribuir a algo en la organización no puede. La superación y la persistencia contribuyen mucho que el idioma no. Tiene que venir del corazón y tiene que ser natural. Creo que la amabilidad es un lenguaje universal. Que si tratas a personas con tolerancia, paciencia y amor. Que si tratas a personas con tolerancia, paciencia y amor. Nos podremos comprendernos unos a los otros. La cultura hispana no es solo acerca de la lengua, es acerca del amor por Dios, el amor por el país, el amor hacia su patria, el amor por la historia y su cultura, y el amor por su familia. Y como filipina con una herida única, he instillado eso, estoy listo para promover la cultura hispana americana, no solo en Asia, pero también a través del mundo, va a promover la cultura hispana americana. Y es bueno para estar celebrado. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vos, Teresita. Un gusto. Muchas gracias. Muy bien, y después de haber tenido... Llegó el momento más especial y más esperado de la noche. Anunciaremos el nombre entre estas dos bellas mujeres de la nueva reina hispanoamericana. Y atención, porque la reina hispanoamericana 2017 es Miss Filipinas. Teresita Sen es la Miss Reina Hispanoamericana. Y eso quiere decir que Miss Toranzao es mi reina hispanoamericana 2017. En este momento, invitamos a María Camila Soleibe para que entregue su corona esta noche a la nueva reina hispanoamericana 2017. Aquí vemos a estas hermosas mujeres de Filipinas que ahora reciben el título de reina hispanoamericana. Vemos a María Camila en Real la corona. Y Miss Corazao, mi reina hispanoamericana. Esta noche llena de mucha emoción con cada una de las 27 representantes de los diferentes países que fueron parte de la versión número 27 del reina hispanoamericana. Aquí vemos a la nueva reina hispanoamericana. Y a nombre de promociones, Gloria, agradecemos a todos ustedes por permitirnos entrar en sus hogares. Muchas gracias, Bolivia. Muchas gracias, Hispanoamérica. Buenas noches. Permiso. La fiesta hispanoamericana Brilla la nueva soberana Reina hispanoamericana